Miren amigos, estamos aquí en esta canchita de fútbol rápido, motociclistas unidos de Zamora y la región. Y tenemos por aquí a estos pequeños que están colaborando en esta campaña humanitaria, esta feta contra el cáncer. Que desde hace seis años un grupo de aguerridos y entusiastas motociclistas convocan a todos los motoclubos del país a tomar la estafeta y unirse a la lucha contra el cáncer. Este año la estafeta pasará por todo México, por más de 140 ciudades. Y tenemos aquí también a los organizadores, a los que mueven todo esto. Aquí el maestro Antonio Huerta, dime. Nano Cotidiano, buenos días. Gracias por acompañarnos. Sí, estamos apoyando un movimiento nacional, un movimiento nacional que se llama Estafeta contra el cáncer edición 21, que recorre todas las principales ciudades a lo ancho y largo de la República Mexicana. Y el propósito es recaudar los recursos económicos que más se puedan por iniciativa de los motociclistas para apoyar a una fundación en apoyo contra el cáncer. Este año le toca a la ciudad de Baja California Sur, la ciudad de La Paz, a un grupo que se llama Oleadas de Luz, que es a donde se van a destinar todos los recursos que se recauden en la República para esta noble causa. Pero, oye, me llama la atención que ahora los techos están aquí, mira, jugando. ¿Qué es lo que tiene organizado? A ver. Bueno, en esta ocasión organizamos esta dinámica también para no solamente estar captando recursos de la sociedad, sino también entre los motoclubes. Hicimos este mini torneo de fútbol, en el cual tiene inscripción, tiene costo de inscripción, se van a estar vendiendo algunas botanas, comida y todo, y todo lo que se recaude también va a ir directamente a la estafeta. A ver, hago otra pregunta. ¿Qué tal? Pues así es, nosotros aquí los motociclistas, aparte de que es una obra benéfica, pues es un medio de convivencia para la unión entre nosotros, aquí la comunidad motociclista de Zamora. Efectivamente, en algo cotidiano, pues aquí estamos reunidos los motociclistas, haciendo este evento futbolístico, y que vean que también somos deportistas, y apoyando a la estafeta. Ante todo, ante todo, buen día. Buen día, un saludo para todos, y gracias por el apoyo que nos están brindando, tanto motociclistas, personas que no son motociclistas, que nos acompañan, y hacen que esta labor sea más entusiasta, un saludo para todos. Bueno, entonces, nada más, me resta decirles a todos ustedes que muchas gracias, y les deseo el mejor de los éxitos, y recuerden que la cultura se hace desde acá, desde ellos, que finalmente son el propósito principal de nuestra sociedad. mis mejores deseos para que esta campaña culmine y sea exitosa. Muchísimas gracias. Aquí en Zamora, hermandamos con su punta. Así es. Gracias, gracias. Bueno, y sale, pues, el partido. ¡Empezamos! ¡Que gane el mejor! ¡Arre! ¡Sale, sale, sale! Y vamos a ver, miren, empieza el partidito, empieza, y... Vamos a ver. Ya están por aquí los, los equipos que van a participar. Entonces, es un mini torneo, aquí en la colonia Las Fuentes, de la ciudad de Zamora, de Hidalgo, Michoacán. ¡Venga, venga! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Venimos, señores! ¡Venimos, venimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! 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 ¡Va! Y ya, ya se están organizando. ¡Ya pues! ¡Ándenle! Ya están viendo a quiénes van a ser los titulares y quiénes van a ser los titulares. ¡Así van a andar! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si, Larmas? Pues, vamos a hacer el intento. ¡Arre! ¡Dale, pues! Hay que echarle ánimo. ¡Ánimo, ánimo! Y ya están ahí preparando. Ahí vienen ya, ahí vienen, ahí vienen. Y yo me voy a alejar porque esto se pone bueno. ¡Mini torneo! ¡Motociclistas unidos de Zamora, Michoacán! ¡Unidos! ¡Por la estafeta! ¡Contra el cáncer! ¡Toma la parada ahora! ¡Speedbiker! ¡Mero! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Face, el portero! Y ya empezó Sale Órale, órale, vamos Vamos a la parte de arriba Para poder apreciar mejor No invadir ahí la canchita Ya les digo amigos Unos minutitos nada más Vamos a presentarles este mini torneo De esta feta contra el cáncer Organizado por Motociclistas Unidas de Zamora Y la región Desde aquí un fuerte abrazo Un cordial saludo para todos Miren también tenemos público Si hay, si hay, buenos días Si hay, si hay público Público sano Público, eso Y ahí tenemos a nuestro querido dron Que va a hacer unas tomas espectaculares Espero Que esta actividad contribuya A poner un granito de arena A este De veras A esta dinámica contra el cáncer Que esta actividad Ya me lo, ya me lo, ya me lo Ya me lo Por un lado se fomenta El deporte El compañerismo Y por el otro La ayuda humanitaria La solidaridad Y ya está Ahí va, ahí va, ahí va ¡Aja! ¡No pues! Te faltó puntería, vale Para todos los que aman El fútbol Aquí desde La cancha de ¡Aja! Ahí está Está, cayó el primero ¡No hombre! Oye vamos empezando Y aquí ya te Ya te metieron el gol Ahí va el otro Sale Sale, sale, sale Pancho se la toma Y se la va Lleva a Pepe Dale, dale Muévete, vale Miren este Allí Oportunamente Dale, dale, dale Ahí está Dale, pues Diego Dale, dale Dale, Diego Muévete Que bárbaro Zambombazo A ver Hombre Ese güero Trae un riflazo Dayo Te fijaste Desde donde lo notó No hombre Dale, dale No se lo dejen Ese güero Porque les va a meter Otro gol Dos cero Tópalo, tópalo Tópalo, tópalo Ahí está El deporte Aparte de ser una actividad Que fortalece La salud física También fortalece Las relaciones Sanas Sociales Los hombres El deporte Para dedicar La vida nacional Ahí va Ahí va el otro Ahí va el otro No, no, no Ya les digo Queridos amigos Cuando es Una comunidad unida Por un propósito El apoyo La ayuda A los grupos Los protegidos Esto toma un sentido Altamente social Altamente responsable Humanitario Desde aquí amigos Mi reconocimiento Y mis mejores deseos Para que esta campaña Culmine De manera exitosa Y la invitación Para que la sociedad Se solidarice Para que la sociedad Colabore Para que unamos Esfuerzos En esta lucha Contra el cáncer Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí va el otro Dale 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 No No Pues Vale Falta de puntería Necesita afinar Bueno Y una vez amigos Que ya le estamos llevando esto Quiero dar las gracias aquí A los organizadores A Maestro Antonio Huerta Y a A todos los que hacen posible Que esto tenga De veras Un sentido Humanitario Para todos un fuerte abrazo Un cordial saludo Estamos ahí en el Cotillado 3NM en YouTube En el Face Mi página es del Cotillado Muchísimas gracias Para la otra, para la otra gallo Así es queridos amigos No, no cae 2-0 Bueno Bueno Bueno, es portero. ¡Háblense, háblense! ¡Ábrelo como tu leo, amigo! ¡Eso! ¡Uy, mi amor! ¡Se fue en serio! ¡Séptate! ¡Ay, no fue! ¡Vale! ¡Ay, qué más se te fue! ¡No, pues! ¡No, es importante! ¡No! ¡No, pues! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, ya! ¡Te van a correr! ¡Vale! ¡Ahí te ve el otro! ¡Jueguen, jueguen! ¡Jueguen, jueguen! ¡Ese porterazo! ¡Porterazo! ¡Y ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡En un descuido! ¡Ay, ese con el agüero! ¡Es muy bueno! ¡Míralo! ¡Ese es bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Listos! 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 ¡Les digo! ¡Les digo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengan cuidado con ese iguero! ¡Se lo están jodiendo a todos! ¡No, no, pues! ¡Qué bárbaros! ¡No! ¡Ya hagan algo! ¡No, hombre! ¡Esta es una ametralladora! ¡Listos! ¡Ya lleva tres goles! ¡És solo! ¡Bueno! ¡No había algo más que decirles, amigos! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Un fuerte abrazo! ¡También el deporte! ¡También las cascaritas de fútbol! ¡Son un tema de nuestro canal! ¡Cotidiano 399 en el YouTube! ¡Mi página desde lo cotidiano! ¡Gracias! ¡Saludos y un fuerte abrazo! ¡Estafeta! ¡Contra el cáncer! ¡Organizado por Motociclistas Unidos de Zamora y la Región! ¡Mis mejores deseos! ¡Un fuerte abrazo para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El deporte nos dignifica! ¡Nos une en esta lucha contra el cáncer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!